qué pasa de listas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo todo absolutamente todo lo que sabemos sobre la siguiente mini caja también hablaremos sobre algunas cartas que se han filtrado que posiblemente nos estarán regalando por campaña o por eventos también vamos a hablar sobre la nueva anniversary box volumen 1 que se va a tratar de una caja con cartas en su arte alternativo hablaremos también sobre el nuevo bundle nuevo lote de la tienda y la nueva estructura también tenemos nuevas habilidades o habilidades que se habían filtrado ya algunos días pero no estaban 100% confirmadas así que vamos a comenzar con este vídeo me encuentro en la página del links meta para quienes no la conozcan les voy a dejar el link en la descripción y también en un comentario fijado siguiente mini caja ya saben son tres cartas y son 11 10 cartas sr en total tenemos al número 107 dragón tachiónico de ojos galácticos que es la carta insignia de la caja es un monstruo exit de rango 8 de atributo luz y de tipo drago pide dos monstruos de nivel 8 es un monstruo genérico nos dice que una vez por fase de batalla al comienzo de tu battle face puedes acoplar un material de esta carta todos los demás monstruos boca arriba actualmente en el campo ven sus efectos negados además su ataque y defensa se convierten en su ataque y defensa original y si haces esto durante la battle face de este turno cada vez que se resuelva el efecto de una carta del oponente esta carta gana 1000 de ataque hasta el final de la battle face y además puede realizar un segundo ataque durante cada battle face ese turno la verdad es que es un monstruo bastante bueno te da la facilidad de otk y como verán más adelante esta caja está hecha entre otras cosas para que brille blue eyes shiranui los mazos zombie y sobre todo el mazo fotónico aunque este último de los cuatro que mencioné es el que veo relativamente más débil esta carta en blue eyes estaría joyísima luego tenemos a el doom king valedrock que es un monstruo zombie de nivel 8 de atributo oscuridad y su efecto nos dice durante la standby face una carta boca arriba está en una zona de campo y esa carta está en tu cementerio puedes invocar esta carta en un especial en posición de defensa sólo puede ser este efecto de el rey maldito valedrock una vez por turno una vez por cadena cuando un monstruo zombie excepto este crack activa su efecto excepto durante el damage step efecto rápido puedes aplicar uno de estos efectos pero no puedes aplicar el efecto de doom king nuevamente este tubo niegas el efecto y destierras un monstruo del campo o cementerio tiene dos efectos y puedes aplicar solamente uno ya sea que le niegues el efecto o destierras un monstruo del campo o del cementerio entonces ambos efectos son joya y esto obviamente se combina con mundo zombie además de shiranui mayakashi posiblemente tengamos un nuevo deck zombie con mezuki con gozuki con el buen unizombie con cartas que ya sería lo ideal la versión más competitiva de este deck zombie y la tercer y última carta ur es alma sucesora es una magia juego rápido y su efecto nos dice sacrifica un monstruo de efecto y después selecciona un monstruo de efecto que controle tu adversario envíalo al cementerio luego invoca muy especiales de tu mano o deck un monstruo normal de nivel 7 o mayor sólo puedes activar un alma sucesora por turno y sólo puedes atacar con un monstruo de durante el trono en el que activas esta carta es muy buena nuevamente para más ojos azules es una carta muy buena aunque pide que el monstruo normal sea de nivel 7 o superior podemos entonces utilizar en magos oscuros pero para activarla tenemos que enviar un monstruo de efecto por lo tanto necesitamos enviar por ejemplo la maga de la ilusión aprendiz o podríamos mandar al alternativo al blue eyes alternativo es un monstruo de efecto o al nuevo o nuevo entre comillas al blue eyes que sale en la caja de deep emotion y después mandar al cementerio es como el efecto de dinghirsu manda al cementerio un monstruo del rival y luego revives un monstruo normal de nivel 7 no revives lo invocas desde la mano o desde el deck invocarlo desde el deck me parece brutal está muy buena esta carta no por algo es ur tenemos también intercambio o trading descarta un monstruo de nivel 8 roba dos cartas nuevamente soporte para blue eyes de las cuatro cartas que hemos leído hasta el momento tres son soporte para blue eyes con esto te evitas más bricks de los que de por sí ya tenías como las últimas versiones o las versiones más recientes de blue eyes ya no juegan cartas de la consonancia lo ideal ahora será llevar tres copias de esta carta esperemos que konami no la meta limitada a tres copias porque si no me va a doler mucho también veo una versión de exodia con tres de estas triple cartas de la consonancia va a quedar joya una vez que salga esta carta esperemos que no llegue limitada de verdad espero que no llegue limitada luego tenemos al dios mezuki konami tardó demasiado pero por fin tenemos al mezuki es un zombi de tierra puedes traer esta carta cementerio después seleccionamos otro zombi en tu cementerio invoca de modo especial este objetivo lo bueno es que su efecto no es una vez por turno entonces si tiene las tres copias de mezuki en cementerio las puedes desterrar y puedes invocar monstruos zombis de manera especial las veces que tú quieras mezuki es un excelente monstruo para iniciar tus combos o incluso es un buen extender para cualquier mazo zombi porque como requisito sólo es desterrarlo el monstruo zombi puede ser cualquiera no dice que deba detener algún nivel en específico con ataque o defensas en específico puede revivir exit mientras sean zombis pues revivir links mientras sean zombis puedes revivir fusiones sincronías siempre y cuando sean zombies se puedan invocar de manera especial mezuki es mi pastor nada me faltará tenemos al galaxy soldier es un máquina de nivel 5 y su efecto nos dice esto es más soporte para ciber dragones también aunque necesitamos todavía cartas como infinity puedes mandar al cementerio otro monstruo de luz en tu mano invoca esta carta muy especial desde tu mano en posición de defensa cuando esta carta es invocada más especial pues si era tu mano es de tu beck un monstruo galaxia sólo pulsar este efecto de soldado galáctico una vez por turno un buena carta que hay especial descartando otra es un campo un monstruo mejor dicho en el campo prácticamente de a gratis sólo descartando y si descartas algo que te sirve en cementerio que lo puedas remover para activar otro efecto de lujo tenemos al unizombie me sorprende que sea sr es un tuner eso lo hace una muy buena carta obviamente zombie de oscuridad pues es una monstruo boca arriba en el campo descarta una carta y se lo haces aumenta el nivel de ese objetivo en uno eso te va a ayudar para sincro de cualquier nivel porque puedes incrementar los niveles de ese monstruo incluso se puede seleccionar a él mismo puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo los monstruos que controlas no pueden atacar por el resto de este turno excepto un monstruo zombie además manda al cementerio un monstruo zombie en tu deck y si lo haces aumenta el nivel de ese objetivo en uno sólo puedes usar cada efecto de unizombie una vez por turno es muy muy bueno lo que lo hace especial es que es un tuner para poder acceder a sincros de manera fácil y obviamente te ayuda a generar cementerio aunque sólo te impide atacar con monstruos zombies realmente no es un impedimento porque lo vas a llevar en un mazo full zombie tenemos sincronía del si verso es un monstruo también de escuridad esta caja lleva full dark y full light es un si verso también es tuner y su efecto nos dice que una vez por turno puedes seleccionar un monstruo nivel 4 o menor que controles aumenta su nivel en su nivel original es decir si es un monstruo nivel 3 lo aumentas a nivel 6 hasta el final de este turno y si tú o tus monstruos en la zona de monstruos extras fueran a ser estudios de materia perfecto de una carta puedes traer esta carta de cementerio en su lugar sólo pulsar el efecto de sincronía si verso una vez por turno sólo este efecto de desterrar lo puedes usar una vez por turno para proteger a tus monstruos en la zona de monstruos extra es muy buena carta la verdad luego tenemos al dragón cuántico si verso que pide un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes es genérico es un monstruo si verso y su efecto nos dice mientras controlas un monstruo de enlace los monstruos que controla a tu oponente no pueden seleccionar monstruos que tú controlas para ataques excepto a este y además tu oponente no puede seleccionar monstruos que controlas con efectos de cartas excepto a este una vez por turno al comienzo del damage step si esta carta batalla con un monstruo adversario puedes devolver ese monstruo al adversario a la mano esta carta por realizar un segundo ataque consecutivo la verdad es que es un muy muy buen monstruo aquí ya tenemos el sincro para el perdón el tuner para invocarlo imagínate seleccionas un monstruo de nivel 4 menor en este caso un monstruo de nivel 3 duplicas su nivel se convierte de nivel 7 y ya tienes este crack que es tuner ya puedes hacer al dragón cuántico si verso la verdad está muy joya este sincro tenemos link de shiranui supremacía de shiranui skill saga pide dos o más monstruos zombies los monstruos sincronía que controlas no pueden ser destruidos por efectos de cartas los monstruos de fuego que controlas no pueden ser destruidos en batalla durante el turno de tu oponente efecto rápido puedes seleccionar uno de tus monstruos sincronía zombie desterrado invoca lo de muy especial a tu zona en la que apunta esta carta sólo puedes dar este efecto una vez por turno imagínate que tienes desterrado al buen sun saga que tienes desterrado al buen solitario los puedes invocar si invocas al sun saga me parece que el sun saga activa efecto no recuerdo si sólo activa cuando es invocado por sincronía pero en todo caso el solitario si puede activar efecto y recuperarte otro shiranui desterrado y si te puede recuperar su saga y activar su efecto está brutal porque recuerden que es un saga destruye sin seleccionar así que este link de shiranui es muy muy bueno tenemos al starlight seifer y tenemos al dragón nebulosa ambos son dragones de nivel 8 el nebulosa y de nivel 4 el seifer el efecto de este crack nos dice puedes enviar al cementerio cualquier cantidad de monstruos dragón en tu mano campo boca arriba añade a tu mano en tu deck un monstruo dragón cuyo nivel sea igual al total de niveles originales de esos monstruos enviados al cementerio puedes traer esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo dragón de luz u oscuridad de nivel 8 en tu cementerio ya de la tu mano sólo puedes usar cada efecto de este crack una vez por turno esta carta se utiliza o se donde al dragón cualquier mazo donde juegues levionero te viene de maravilla y el caso de el nebulosa nos dice que puedes mostrar esta carta y otro monstruo dragón de nivel 8 en tu mano invoca ambos de modo especial en posición de defensa pero niega sus efectos además no puedes invocar monstruos de modo normal especial por el resto de este turno excepto monstruos dragón de luz u oscuridad puedes traer esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo dragón de luz u oscuridad de nivel 4 en tu cementerio añádel a tu mano sólo puedes usar cada efecto del nebulosa una vez por turno digamos que este te puede invocar a este crack esta joya la verdad no me desagrada ambos tienen buenos efectos seguramente los veremos en algunas recetas y por último tenemos la hiper galaxia también es una magia de juego rápido su efecto nos dice sacrifica un monstruo con 2000 de ataque o más excepto el dragón fotónico de otros galácticos después selecciona un monstruo que el control de tu adversario con 2000 de ataque o más sacrifica lo y si lo haces invoca muy especial un dragón fotónico de ojos galácticos desde tu mano de un cementerio y sólo puedes activar una de estas magias por turno ahora tenemos más cartas filtradas esta carta la van a regalar por campaña una nueva campaña que veremos un poco más adelante tenemos al dragón sigiloso galáctico seguramente estas cartas vendrán con el personaje que vamos a desbloquear en los siguientes eventos tenemos la combinación de magos una vez por turno cuando una carta afecto es activada excepto durante el de amas puede sacrificar un mago oscuro chica mago oscura invoca un especial mago oscuro chica mago oscura de tu mano al cementerio con un nombre diferente del monstruo sacrificado y si le haces niega ese efecto activado si esta carta boca arriba es mandada a la zona de magias y trampas al cementerio puedes destruir una carta en el campo es muy buena carta la verdad tenemos soporte indirecto para el mago oscuro y por fin llega la anniversary box volumen 1 porque digo por fin muchos queríamos artes alternativas de cartas ahora esto sólo va a traer 3 4 5 6 7 cartas y cuánto me va a costar cada sobre o me va a costar sólo dinero no lo sé obviamente sólo por conseguir las artes alternativas yo no pagaría dinero a menos que estuvieran muy baratas cada sobre costará un dólar ahí sí todo va a depender de qué más cartas van a venir en esta anniversary box la verdad suena interesante sí y no porque si meten cartas nuevas que lo dudo te van a obligar a comprarla pero si no meten cartas nuevas también no es obligatorio comprarla si ya tienes cada una de estas cartas casi la mayoría de estas cartas a excepción de las vtuber se llevan a una copia black rose dragon una copia unicornio una copia la maga ni se utiliza el textar holy angel igual una copia el clear ring también se juega a una copia máximo a dos y éstas y se juegan a dos copias ahora también hay que ver porque tienen diferente rareza de hecho todas son de rareza ur a excepción de los links de las vtubers estas son sr entonces habrá que ver si es que cuesta lo mismo obtenerlas de momento las artes pues para mí se ven guapísimas el arte de cada una de estas cartas mi favorita es la del unicornio me parece muy muy buena este este arte de unicornio y también el arte de la trickster holy angel me parece muy buena carta aunque aquí me parece que no trae censura y en dueling siempre llegan censuradas tenemos por fin después de no sé cuánto tiempo una estructura para speed no para rush para rush creo que cada 15 días salen estructuras la magician chronicle se viene más soporte para magos no lo sé desconozco este monstruo que vemos en la imagen no sé si sea algo como spell o algo así o péndulo magician puede ser no lo sé y tenemos también al caballero dragón divino felgrand que vendrá en lote pide dos monstruos de nivel 8 blue ice te suena genérico es de luz lo malo es que es guerrero y si no me equivoco la skill de los blue ice sólo te permite invocar dragones de luz por eso es que las cartas de acá arriba si te va a permitir invocarlas esto es dragón de luz y esto es dragón de luz aunque para llegar a este crack siendo nivel 4 cuesta mucho pero esto si lo vas a poder invocar el caso de el felgrand no porque es guerrero pide dos monstruos de nivel 8 una vez por turno ante el turno de cualquier jugador es decir efecto rápido puedes acoplar un material exil de esta carta después es un monstruo boca arriba en el campo este turno sus efectos son negados pero no se ve afectado por los efectos de otras cartas tiene efectos decentes lo puedes sacar rápido no creo que llegue a uno la verdad sería muy injusto por parte de konami si llega a uno así que tenemos acá al caballero que será el siguiente monstruo o el siguiente exit o la siguiente carta que vendrá en lote tenemos a misar o misael tenemos por acá todas las imágenes y la campaña de celebración la leyenda del duelista un cuarto de siglo o 25 años esto es por el tokio dom que se llevará a cabo en japón del 2 al 4 de febrero pero la campaña empieza el 28 de enero van a regalar otro vls y digo otro no porque hayan regalado uno sino porque ya tenemos a este vls pero su versión ritual esta es una versión de monstruo vanila o vainilla sin efecto y en este caso obviamente para speed luego tenemos a la valquiria que esta valquiria es para el formato rush gemas y más sellos de bonificación entradas bueno tickets ur y sr ensueño y esto de acá abajo es como una cuenta atrás ya ven que cada que empieza una campaña o antes de que una campaña te dan que 50 gemas durante una semana o que 100 gemas durante tres días bueno acá van a hacer lo mismo no deberían de tardar si es el 28 de enero o empiezan mañana 24 o empiezan el 26 y dan 100 gemas 26 100 gemas 27 y 100 gemas 28 acá tenemos igual las imágenes alusivas a la campaña y tenemos el evento de want of dualis y también la fin invitación campain la campaña de invitación de amigos y muchísimas habilidades las más destacadas en mi opinión es la habilidad de los giranubi la sucesor del estilo giranubi y también tenemos dos de los fotónicos el cuántico sincrónico perdón el advenimiento del dragón fotónico y el cuántico sincrónico que esto te sirve más que nada para monstruos de luz y oscuridad si verso también monstruos tierra que vendría a ser para el soporte que tenemos en la nota y bueno básicamente esta es toda la información que tenemos yo la verdad si estoy un poco hypeado porque tengo fe en que al menos dos mazos de esta nueva caja se vuelva meta blue ice la verdad es que le ha llegado buen soporte no sé si le voy a dar para hacer meta me parece que no o que se podría colar como tier 3 ya lo veremos la caja por cierto cuando sale debería estar saliendo a más tardar el 28 28 de enero y no tenemos información de momento sobre las cajas de rush al parecer conami ha desertado sobre el fracaso de los rush tools solamente serán saco de gemas y bueno déjenme saber en los comentarios ustedes que opinan sobre toda esta nueva información les gusta la nueva caja traen cartas que ustedes esperaban de hace tiempo sí o no y sin nada más que agregar por el momento yo me despido no se olviden de seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo y